Soy Carlos Aznares, periodista argentino, director de resumen latinoamericano, y quiero reflexionar brevemente sobre esto que la oposición venezolana y los Estados Unidos, junto con la Unión Europea, llaman ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es algo que debe pedirlo un gobierno legítimo en caso de conflagración, y crisis fundamental de lo que significa asistencia sanitaria o una catástrofe que se puede haber producido en un país. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es simplemente injerencia voraz norteamericana para apoderarse del petróleo y de todas las riquezas naturales de Venezuela. Se inventan esto de la ayuda humanitaria como lo han inventado en todo el continente para después, detrás de un médico, de una enfermera o de alimentos que dicen repartir, llegan las tropas norteamericanas. Siempre, indefectiblemente siempre. Por eso, desde Argentina decimos que nuestra solidaridad total con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro se tiene que demostrar hoy más que nunca. No hay calle del medio, no hay grises, o estamos con el imperialismo, cosa que no va a ser.